El mes de la herencia hispana culmina este domingo, pero aquí en Delemundo Corpus Christi seguimos celebrando nuestro patrimonio hispano y destacando a latinos que han tenido un impacto positivo en nuestra comunidad. Los invito a ver el siguiente reportaje para conocer a una de ellos. Soy Esther Izaguirre y soy una influencer latina, con mucho orgullo. Con esta sonrisa contagiosa, Esther Izaguirre, una joven méxico-americana de primera generación, transmite un mensaje de positivismo a sus seguidores. Tengo esa comunidad donde nos apoyamos y donde trato yo de inspirar a las mujeres que se sientan empoderadas y que se amen a ellas mismas, no importando la edad, no importando cómo se vea la estatura, nada, sino que uno se sienta bella por dentro. Su aventura en el mundo digital inició hace cinco años cuando un día decidió hacerle frente a sus inseguridades. Mi mamá me ayudó a enseñarme a vestir mi cuerpo. Me pasé mucho tiempo yo misma, no siendo segura de mí misma, dudando lo que tengo yo dentro de mí, sintiéndome mal porque soy una mujer alta, llenita, gordita. Todo eso yo lo veía como algo negativo. Y pues es algo que mi mamá siempre me decía, así te hizo Dios, mija. Eso nació en Florida, pero se crió en Corpus Christi y dice estar muy orgullosa de su herencia hispana. De mis zapatos nos inculcaron bastante ser orgullosos de nuestra cultura, de nuestra herencia, de nuestras tradiciones y en todo el sentido, en nuestra música, nuestra comida. Ser primera generación méxico-americana también la impulsó para salir adelante. Fui la primera graduada de la universidad de la familia y pues es algo que pues la verdad ser latina me empuja mucho y es algo que estoy muy como apegada a mi cultura. Y ese apego a su cultura y el dominar los lenguajes no solo le ha servido en las redes sociales, sino también en el salón de clases. A mi mamá siempre nos decía, en la casa van a hablar español. Eso, eso se me ha quedado siempre y es algo que a mí me ha ayudado en mi carrera como maestra. Trabajaba con familias bilingües, con alumnos bilingües. Esto se considera una micro-influencer latina con mucho amor por su cultura y su comunidad. Y en un mundo donde existen las constantes críticas, ella tiene el siguiente mensaje. Ámate a ti misma, no permitas que la gente con sus inseguridades proyecten eso hacia ti. ¡Gracias!